El gobierno israelí autorizó el ingreso de un nuevo cargamento de material para la reconstrucción de Gaza. Aunque es el segundo cargamento que ingresa al territorio, hay preocupación por el lento avance de las labores en la zona, cuyos costos superarían los 4 mil millones de dólares. Un total de 28 camiones cargados con cerca de 1.150 toneladas de material de construcción ingresaron a la franja de Gaza, en donde, según se estima, las labores de recuperación de la zona tardarían no menos de tres años. No obstante, hay pesimismo dentro del esquema de rescate de la zona por quienes denuncian la poca acción del gobierno para ayudar a levantar lo que el conflicto dejó a su paso. Sin embargo, la preocupación crece debido a que en los últimos tres meses, desde el fin de la tensión, tan solo dos cargamentos han ingresado a la zona afectada, en donde son más de 20 mil las viviendas que han quedado destruidas. Lo que se ha hecho es que se ha hecho y 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 se ha hecho. Al respecto, el enviado de la ONU al territorio para servir como garante en el paso de las ayudas de materiales de construcción, Robert Serri, señaló que se planteará una nueva estrategia para que los cargamentos aumenten su capacidad y lleguen con mayor rapidez a la zona.